La historia de los Santos & Osorios La historia de los Santos & Osorios ¿No? Perdón ¿Me está por aquí? Me quitan ir solo, güey Si se pierden, vuelven, güey ¡Suscríbete al canal! ¡Cubran! 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 ¡Disparo aquí! ¡Voy a cruzar! ¡Dispara! ¡Disparase ya! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo van? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Woo! ¡Gracias! ¡Woo! ¡Venga, vamos a verlo, güey! ¡Venga, vamos a verlo, güey! ¡Hay tres acá, güey! ¡Hay tres, Vitoria, güey! ¡Hay tantos como las güeyes! ¡Están todos un vacaso, güeyes! ¡No! 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 ¿De dónde? Por acá Ya, sí ¡No! 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 ¡ ¡Suscríbete! 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 ¿Por detrás? No, 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 no Está ahí, está en tu perspectiva Está en tu perspectiva Está ahí, está en tu perspectiva Está detrás tuyo Los dejáis pasar Los dejáis pasar No me quedo No me quedo Corre, corre, corre Corre, corre Yo voy a correr Cruzo para allá Voy a correr No tengo CO2 Oye, vengan Hagan puntería Hagan puntería Me voy a tirar en kamikaze No tengo CO2 Ahintios Cuatro Duas Qureme Queremos como Amigo Amigo Mivoc Mivoc ¡Estoy muerto!